En el día de hoy nos vamos a referir a dos temas en este espacio de la media hora previa. El conflicto de los trabajadores del gas, del gas por cañería con la empresa Petrobras y la situación que se está viviendo hoy en la OIT con el intento de que Uruguay integre la llamada lista negra de la Comisión de Normas de la Organización Internacional del Trabajo. En el primer tema, más allá que es públicamente conocido, señora Presidenta, quiero dejar bien claro mi vínculo histórico, actual y futuro con el Sindicato del Gas y con su lucha. Vínculo del cual me enorgullezco y quiero hacer referencia al estado de situación actual a partir de una situación de conflicto que los múltiples esfuerzos que se vienen realizando por parte de los trabajadores, por parte del gobierno, de encontrar soluciones a esta situación de conflicto se estrellan contra la intransigencia de Petrobras y las directivas que tiene para la región. Cabe destacar, señora Presidenta, que desde el 19 de enero del 95 que fue privatizada la compañía del gas hasta el momento, se redujo la plantilla de trabajadores en un 60%. Se pasó de 408 trabajadores a 167 y hoy la empresa pretende desarrollar decenas de despidos planteando en un primer momento un problema de situación económica. Claramente quedó establecido que el objetivo de la empresa es desmantelar este servicio público del cual dice que se va a retirar en poco tiempo, como son las directivas de Petrobras en la región, pero que al momento de retirarse desarrolla una reestructura con despidos, con suspensiones, con una suspensión masiva de trabajadores por el hecho de desarrollar medidas resueltas por una asamblea. Claramente la actitud de la empresa no solo pone en riesgo una cantidad importante de puestos de trabajo, pone en riesgo la continuidad de un servicio público que no le pertenece a esta empresa porque es un servicio público concesionado y es un servicio público del conjunto de los uruguayos. Se han hecho múltiples esfuerzos, ha habido propuestas del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Industria, la preocupación de la Presidencia de la República por este tema. Sin embargo, hace pocos días una tercera propuesta fue rechazada por esta empresa y pone en riesgo los puestos laborales, pone en riesgo el suministro alrededor de 40.000 usuarios, pone en riesgo ese servicio público y de alguna manera pretende desconocer las normas de convivencia democrática que existen en nuestro país. En ese sentido, nosotros creemos que debiéramos respaldar todos los esfuerzos en búsqueda de una solución negociada, respaldar los esfuerzos que se vienen haciendo para que esto no se convierta en un avasallamiento de los derechos de los trabajadores, de los usuarios y del país. Es en ese sentido que vamos a respaldar todas las medidas tendientes a generar un espacio de negociación. Si hasta ahora no se ha podido lograr ese espacio es porque la empresa ha frenado esos caminos y ha provocado una situación de agravamiento del conflicto con trabajadores que hoy se encuentran en una huelga general, los trabajadores del gas, y que al mismo tiempo la solidaridad del conjunto de los trabajadores ha llevado a que en definitiva se haya resuelto en la mesa representativa del PIC-CNT un paro general nacional de 24 horas para el próximo día 25, creemos que es imprescindible agotar todos los caminos de la instancia de negociación que viene llevando adelante el Poder Ejecutivo. Al mismo tiempo, quiero referirme muy brevemente, me queda poco tiempo, a la situación que se está viviendo hoy en OIT. Uruguay en la lista negra de la Comisión de Normas de la OIT. ¿Quiénes son los países que el grupo empleador, que han sido de alguna manera cotados por las cámaras empresariales uruguayas, el grupo empleador internacional, que se ha negado sistemáticamente a que países violadores de los derechos humanos, de los derechos laborales, con asesinatos de cientos de trabajadores en Colombia, ese grupo empleador se ha negado a que Colombia esté en esa lista. Sin embargo, hoy ponen a Uruguay que tiene el desarrollo de una negociación colectiva que es orgullo en el mundo, que es un ejemplo en el mundo, y sin embargo, nuestro país pretende que esté en esa lista, lo cual nos parece una actitud vergonzosa de haber hecho ese planteamiento en la OIT y damos nuestro pleno respaldo a la delegación del gobierno que está allí desarrollando los argumentos de la negociación colectiva y al mismo tiempo a las organizaciones sindicales que allí lo están expresando en defensa de los derechos y la democracia uruguaya. Gracias.